¡Hola Silvestistas! ¿Qué tal? ¡Hola a todo el mundo que me ve! Por fin, hoy vamos a realizar el sorteo y vamos a elegir a un ganador. Aquí tengo a mi secretaria que se está pintando toda la cara. Me va a ayudar a elegir a que si es el ganador, que ya está echando sus cuentas y se está haciendo un par de tatuajes muy chulos. Así que ten cuidado, hija, que te va a manchar enterita. Mi hija rápidamente se ha aburrido y se ha vuelto un poquito loca y ha tirado todas las herramientas al suelo. Así que no quiere escribir, ella solamente quiere pintarse y su padre le ha dicho que no se pinte más porque si no va a ser esto una locura. Así que ha abandonado. ¡Continúo yo! Vamos a empezar ya con el sorteo. Vamos a realizarlo ya en breve. Ahora mismo tengo aquí el ordenador enfrente que ahora lo enfocaré para que lo veáis en directo. Tengo aquí la herramienta que voy a utilizar, ya os lo comenté. Automáticamente esta herramienta se ha enlazado con los comentarios de YouTube. Yo lo que he hecho es meter todos los requisitos que pedí. Acordaros que os pedí que lo compartísseis con tres personas, que le dierais like al vídeo y que estuvierais suscritos. Así que de forma automática esto ha hecho un recuento y ha metido a todos los comentarios que habéis cumplido en el bombo. Voy a enfocar aquí, voy a hacer un pequeño corte y enfoco y doy la vuelta a la cámara para que veáis. Y os explico. Venga, y ya tengo aquí abierta la página con la herramienta. Ahora, perdonadme si se mueve un poquito lo que es la imagen, daros cuenta de que sujeto lo que es el móvil con la mano izquierda. Manejo el ratón con la mano derecha a la vez que hablo y trato de que esto enfoque donde yo quiero. Así que os enseño de que tengo aquí abierto lo que es el vídeo del sorteo, como veis. ¿Vale? Sorteo de jabón de complementos. Pulsaré en breve aquí en este botón. De aquí automáticamente, como digo, saldrá un ganador, saldrá un nombre. Yo lo que haré rápidamente, iré al vídeo del sorteo, buscaré ese comentario, evidentemente lo voy a felicitar y le voy a dar mi correo electrónico para que esa persona me pase por ahí sus datos y su dirección para así yo poderle mandar el regalo. ¿Vale? También esta persona, cuando vea este vídeo, si quiere, como lo voy a subir dentro de un ratito, me escribe a este vídeo si quiere y yo por ahí también contacto con él de la misma manera. También si esta persona dispone de Instagram, me puede mandar un mensaje privado y por ahí me facilita sus datos. En el otro sorteo, la persona ganadora lo que hizo es me escribió un comentario con sus datos y su dirección en lo que sería en el vídeo. También sería válido, ¿vale? Yo hice una captura y rápidamente esa persona borró el comentario. Pero bueno, como digo por tema de privacidad, yo creo que sería mejor hacerlo de la manera en la que digo. Facilito mi correo o bien en este caso Instagram, que también lo voy a poner ahora en este vídeo y por ahí, por un mensaje privado, pues contactamos, ¿vale? Repito, voy a pulsar este botón ahora, sale un ganador, subo el vídeo lo antes posible, lo que tarda en cargar esto de YouTube, ¿vale? Depende de la saturación que haya. No creo que demore más de 20 minutos, son las 4 y 39, las 5 menos 20 del domingo 28, ¿vale? Así que sobre las 5 está el vídeo y la plataforma. Os digo otra cosa, de que no importa que yo no haya contestado a todos los mensajes, ¿vale? Eso no tiene nada que ver para entrar en el sorteo, simplemente haber tenido que seguir los requisitos que yo he pedido durante todo este tiempo. Quiero que os fijéis de que sois muchísimas personas las que me escribís, bien en este vídeo u otros. Y la verdad es que ya se me están empezando a acumular muchos mensajes. Me cuesta muchísimo, son muchos, muchos mensajes. Pero bueno, lo intento y quiero que hasta ahora estoy respondiendo. Sin más, quiero daros las gracias a todos, ¿vale? Por el apoyo, sois muy grandes, de verdad. Me gusta mucho de la manera en que participáis y comentáis. No tengo otra palabra que deciros que gracias y gracias, de verdad, de corazón. No me enrollo más, pulso este botón. 5 menos 20. 1, 2 y 3. Y el ganador es Abraham Vargas Fernández. Participo. Muchas gracias, Manuel, por tus pedazos de vídeos. Eres un crack. Enhorabuena, amigo, de verdad, de corazón. Te felicito. Estoy nerviosito, de verdad. Creo que te llevas un buen regalo, o al menos yo así lo pienso. Tu jaulita hace dos, con tu cajonera, con tu bañera, con tu funda, con tus complementos, con tus vitaminas. Creo que cuando te llegue vas a estar muy contento, de verdad. Me gustaría, si quieres, si así lo quieres, esto es opcional, de cuando te llegue. Pues si quieres hacerte una fotito o un pequeño vídeo con una buena máquina de pájaros dentro de la jaula. Si quieres, me lo puedes facilitar. Yo te facilito, si quieres, mi teléfono. Y en el próximo vídeo lo subiría. Siempre y cuando tú lo quieras, amigo, de verdad. Qué contento. Estoy con el corazón a 2000, de verdad. Muchísimas gracias a todos por la colaboración. Enhorabuena y seguimos con más vídeos silvestristas. Nos vemos en el próximo vídeo. 4 y 42 de la tarde del domingo. Un saludo muy grande a todos. Nos vemos en el próximo vídeo y haremos muy pronto otro gran sorteo. Hasta pronto, silvestristas. Un saludo muy grande a todos. Subemos un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.